y lo tengo en la línea telefónica. Hola, gobernador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, días finales de un sexenio como gobernador del Estado y en plena, pues, etapa de búsqueda de la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Yo creo que todo gobernador, Rafael, tiene un gran reflector. Una vez que salgas de la gubernatura, ¿se dificultará tu paso hacia la candidatura presidencial? Mira, Pascal, tiene, como tú en la vida, ventajas y desventajas. Tú has observado los retos que he enfrentado incluso con el INE en términos de incluso entrevistas realizadas en donde hablaba no solo de los logros que había tenido en Puebla, sino también de mi trayectoria política, de mis cualidades personales y, evidentemente, eso, una vez que no tienes un cargo público, podrás evitar tener ese escrutinio. Y creo que, en ese sentido, tendrás más movilidad. De la misma forma, pues, cuando quería ir a algún Estado para acercarme a la militancia, pues, únicamente podía hacerlo en los fines de semana, en horarios no laborales. En cambio, pues, a partir de que concluya mi encargo, evidentemente tendré toda la oportunidad y todo el tiempo para poder recorrer el país, para acercarme a la militancia y también, por supuesto, estaré cumpliendo con las encomiendas que me dé el partido. Soy presidente de la Comisión Política Nacional y eso, por supuesto, esto implicará también, seguramente, algunos encargos que no había yo podido ejercer esa posición a la cual fui electo hace tiempo, porque, precisamente, mi posición como gobernador me lo impedía. Yo asumo que, en este momento, podría tomar estas responsabilidades de tiempo completo. Hablando de ese escrutinio del INE del que nos hablabas, ¿hay un promocional del gobierno que dice algo así como que México merece un mejor futuro como el que tiene hoy Puebla? ¿Cómo verán este promocional en el INE? ¿Estarán diciendo que estás utilizando la gestión de gobierno para promover tus intenciones de ser candidato? Ahí no podrían hacerlo porque no aparece ni mi imagen ni mi voz. Y, además, se maneja que el cambio es posible, pues es una frase del gobierno, y, además, que está respaldada por hechos y por acciones. Me parece que, así como el gobierno de la República puede tener sus eslogans, estamos escuchando un spot de lo que sea, se cuenta mucho. Bueno, pues cada quien puede, en ese sentido, manejar cualquier tipo de eslogan publicitario. Lo que estaría prohibido es utilizar recursos públicos para promover tu imagen o tu voz. En ese sentido, siempre entras en esa discrepancia porque, por ejemplo, los spots que le asignan a los partidos políticos, pues son recursos públicos. Y, sin embargo, se están utilizando por aspirantes como Andrés Manuel López Obrador sin tener ninguna consecuencia. Son de ese tipo de cuestiones en donde nos damos cuenta de que no hay equidad y de que no hay una ley que permita tener criterios homogéneos y claros. Por eso, cuando me decías, terminando el gobierno te quita márgenes, pues te quita en una parte, pero te da en otra. Y, evidentemente, el ser gobernador es una responsabilidad importante que te toma el tiempo para garantizar que las obras estén listas, para garantizar la seguridad de tu Estado, para poder ir construyendo hospitales y escuelas y obras de agua y de drenaje y de electrificación y ciclopistas y museos. Y, obviamente, te obliga a estar cerca de los empresarios, a buscar inversiones, a buscar generar empleos. Tiene, sin duda, también mucha entrega, y eso te ocupa. Y, por supuesto, para mí es una gran satisfacción poder concluir el encargo en Puebla en tiempos muy complicados para el país y teniendo, pues, finalmente una reacción positiva de la sociedad. Me parece que lo que antes podía verse como la norma, hoy pareciera la excepción. Rafael Moreno Valle, parecería que el PRI la tiene muy difícil en 2018 por todos los hechos que hemos estado viviendo en los últimos dos años, pero también el reto de la oposición es presentarse unida. El Partido Acción Nacional, tu partido, ha tenido episodios de división. Te quiero preguntar si el liderazgo actual del PAN puede garantizar que no haya fracturas en la designación o la elección del candidato presidencial de 2018. Mira, Pascal, me parece que la unidad la tenemos que construir todos. No podemos simplemente exigirle a la dirigencia, tú encárgate de la unidad. Creo que todos debemos abonar. Por supuesto que el presidente nacional tiene una responsabilidad en este sentido, pero me queda claro que si no logramos los PANistas salir unidos, nuestras posibilidades de ganar el 2018 se evaporan. En este sentido, creo que debe haber disposición de todos los aspirantes a poder construir, a poder encontrar un mecanismo en una contienda con piso parejo, con reglas claras, y donde además no se agana todo o pierde todo, sino privilegiar el interés del partido y del país para poder presentarnos unidos y ganar en el 2018. En ese sentido, yo creo que hay que hacer acuerdos previos a que se dé la contienda. Yo asumo que será, como marcan los estatutos, pues una elección en donde los PANistas decidirán quién es su candidato o candidata, pero creo que antes de llevar a cabo la contienda, debemos garantizar que nadie se va a salir del partido, no se vale entrar en un proceso interno y si no sales favorecido irte independiente. Me parece que tienes que garantizar que te vas a quedar en el partido y también tienes que garantizar que habrá una participación para que tu capital político realmente se enfoque y se apueste a ganar, porque simplemente con irse a su casa, quienes no hayan sido favorecidos, pues obviamente eso debilita al PAN, porque yo reconozco que cada uno tiene su capital político, cada uno tiene sus fortalezas y lo que necesitamos es sumarlas para poder ganar en el 2018. ¿Te parece a ti que lo que acaba de suceder en Coahuila, donde hay un conflicto por la designación del candidato y ahí la fórmula que se escogió fueron las encuestas, ¿pudiera ser un mal augurio para el nombramiento del candidato en 2018? A mí me parece que las encuestas han mostrado que no tienen buenos resultados y particularmente en los últimos procesos electorales, sin embargo, tengo entendido y lo sabremos este miércoles porque hay reunión de la Comisión Permanente, que finalmente es la que tendrá que tomar la decisión, que hubo un acuerdo de los aspirantes firmado por todos, eligiendo las empresas, eligiendo la metodología, e incluso vi en algunos medios de comunicación que ya la mayor parte de los aspirantes, excepto el senador, ya habían reconocido la validez del proceso, es decir, lo importante de un mecanismo de selección, el que sea, es que antes de que se lleve a cabo y que se tome la decisión, todos estén de acuerdo, sepan cuáles son las reglas y sepan qué es lo que le va a tocar hacer o qué espacio político va a poder ocupar cada uno de los participantes. Ahí vimos, por ejemplo, que está un exdiputado federal que incluso llegó a ser coordinador del grupo parlamentario, tienes al presidente municipal de Saltillo, tienes una senadora de la República, tienes a Guillermo Anaya, que fue mi compañero en el Senado y que después fue diputado federal y presidente de la Comisión de Seguridad, es decir, tienes estas figuras con talento y tienes también, por supuesto, al actual senador. Me parece que cada uno debe tener una responsabilidad en el proceso que viene, ya sea que vayan a una alcaldía, que vayan a la diputación local, que se acuerde que se integren al gabinete, que se acuerde que vayan posteriormente al Senado o a una diputación federal. Todo eso, desde mi punto de vista, tendría que pactarse antes y que eso garantice la unidad y la suma realmente de todos los aspirantes. Pero esto estaba el miércoles decidiéndose en la Comisión Permanente. Ayer llegó por la noche la convocatoria. ¿El PRI está muerto en dos mil dieciocho, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho por el alza de las gasolinas? Mira, Pascal, yo creo que si algo he aprendido en política y mi abuelo en paz descanse, fue gobernador de Puebla, fue secretario de Salud, era un hombre muy sabio, y me decía, mira, en política, Rafa, lo que hoy es, mañana quién sabe. Y lo que hoy parece no ser, mañana es. Es decir, las circunstancias cambian de manera dramática y lo hemos vivido en este país de manera recurrente. Hemos visto cómo, por ejemplo, pensemos en la elección del dos mil seis, pues todo el mundo gaba por un hecho que ganaba Andrés Manuel López Obrador y sin embargo, Felipe Calderón ganó. En el proceso interno del PAN, todo el mundo asumía que iba a ganar Santiago Cris porque iba arriba en las encuestas, y fue Felipe Calderón el que ganó la elección interna. Recordarás incluso en el dos mil doce, que en las encuestas después del proceso interno, Josefina Vázquez Mota iba en segundo lugar y llegó a estar relativamente cerca de Enrique Peña Neto, y sin embargo, durante la campaña se desplomó y fue Andrés Manuel el que cerró muy fuerte después del presidente de la República. Y así ves, proceso electoral tras proceso electoral, lo vivimos en las gobernaturas. Incluso las encuestas publicadas en medios de comunicación nacionales decían, bueno, aquí va a ganar un partido y resultaba que ganaba el otro. No, aquí seguramente va a ganar este otro candidato y resulta que les fallaba la proyección y estábamos cerca de la elección y con, en teoría, instrumentos como las encuestas que nos daban cierta certeza y creo que nos hemos dado cuenta entonces de que las circunstancias cambian. Obviamente, una encuesta, una circunstancia, es una fotografía del momento, pero para la elección presidencial pues falta mucho tiempo todavía, estamos hablando de año y medio para que se lleve a cabo, entonces en año y medio cualquier cosa puede pasar, así como en este momento se ha complicado enormemente el escenario para el gobierno y para el PRI y para los gobiernos por toda la situación económica mundial, pues habrá que ver qué pasa en este próximo año y medio. Obviamente, si me preguntas, en términos de perspectivas, pues yo creo tristemente que la cuestión económica, lejos de mejorar, puede empeorar. Siento que tienes escenarios, es decir, construyendo, muy pesimistas, particularmente con lo que suele dar en Estados Unidos, es decir, hay grados de daño que se podrían hacer al país en términos de lo que suceda con el Tratado de Libre Comercio, con el tipo de cambio, el impacto que eso tiene, por ejemplo, en la deuda pública nacional, el impacto que eso tiene en el precio del combustible, entonces son una serie de variables que si me preguntas cómo se ven las perspectivas y no soy adivino, simplemente habría que ver incluso lo que han manifestado las calificadoras que han cambiado la perspectiva de país a negativa, es decir, creo que los factores nos muestran un escenario muy complicado, pero insisto en política, cualquier cosa puede pasar y un año y medio es una eternidad. Pues lo estaremos revisando, Rafael Moreno Valle, ojalá podamos estar en comunicación a lo largo de los próximos meses, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchísimas gracias, Pascal, muy buen día. Gracias, el gobernador de Puebla, que ya está en los días finales de su sexenio y aspira a la candidatura del PAN a la presidencia de la República.